Dada sus características geográficas y climatológicas, Cuba ha sido blanco directo de enfermedades como el dengue, el zika y otras transmitidas por mosquitos del género Aedes. Las altas temperaturas, la ocurrencia frecuente de precipitaciones en determinadas épocas del año, unido a otros factores y características del área caribeña, convierten al país en diana de estas y otros padecimientos que no están asociadas a ese vector, como conjuntivitis, enfermedades diarreicas agudas y catarros virales. Por fortuna, la efectividad del bien estructurado y reconocido a nivel internacional, Sistema Cubano de Salud, ha sabido dar respuesta oportuna a la presencia en la isla de cada uno de estos brotes y garantizar el bienestar de la población. Tal vez, amparadas por la seguridad que ofrece en materia de salud el Estado cubano, muchas personas se despreocupan de la situación epidemiológica existente y descuidan las medidas higiénicas indicadas para evitar enfermedades. Una actitud totalmente irresponsable porque el hecho de que se nos garantice atención médica gratuita no significa que tenemos el derecho de ir por la vida sin medir consecuencias y poniendo en riesgo la salud colectiva. Las enfermedades pueden afectar a cualquiera y, por tanto, es una tarea de todos velar por la higiene. De la necesidad de cooperar en colectivo para evitarlas, mucho se ha hablado en los diferentes medios de comunicación y a través de espacios públicos como las audiencias sanitarias, pero aún afloran negligencias ciudadanas. Es cierto que las autoridades sanitarias y de vigilancia antivectorial ejecutan el trabajo de control con sistematicidad. Sin embargo, la población no está cumpliendo en el día a día con su función en el espacio familiar y esta debe ser una batalla de todos y por el bien de todos. En tanto, la sociedad completa no asuma una conducta responsable y se preocupe y ocupe por el cumplimiento de todas las medidas higiénicas orientadas para cada contingencia, estaremos más propensos al riesgo de enfermarnos. Por tanto, urge, insisto, empoderar la disciplina ciudadana. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Un reporte de Darelia Díaz para Indirecto. Daria Díaz para Indirecto.